El año pasado llegó a las playas de Lima la ecotienda Sodimac Home Center, la primera tienda donde la basura tenía valor. Recolectamos más de 72.000 desperdicios en Lima. Y ahora la ecotienda llega más lejos, para limpiar las playas de Arequipa, Trujillo, Chiclayo y Piura. Además, trae la colección de bolsos, que recicla flotadores en desuso y los convierte en coloridos bolsos innecesares. ¡Súmate y cuidemos juntos nuestro mar! Sodimac Home Center. Sueña, lo hacemos posible.